El hombre que es llamado a las misiones, yo siempre he creído una cosa, hermano Pedro Pablo, que el que esté en las misiones, el que esté en las misiones es el que debe estar. Porque no todos, aquí ya me está llamando el hermano Bernardo López, no todos están llamados a las misiones. Y el hecho de que no sea llamado a ser misionero no quiere decir que no tenga un ministerio, puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser maestro, en fin. Ya el llamado al misionero sí requiere, es una selección que hace directamente el Espíritu Santo. Pero que obviamente uno sí puede ver que hay unos rasgos. Es la persona que ama evangelizar, que ama ganar las almas. Es la persona que es dócil. Dócil quiere decir que es maleable, que se deja moldear, que se deja corregir, que se deja instruir, que se deja orientar. Es la persona que es muy pronta para hacer el trabajo, es decir, la prontitud. Es una persona proactiva. Está adelantándose a cualquier situación y él prevé. No hay que estarlo empujando. Vaya, ¿por qué no fue? ¿Qué pasó? Se queda aún esperándolo. No, es una persona que está atenta de cualquier llamado y está observando y tiene como esa capacidad de analizar, de mirar dónde hay una posibilidad de evangelizar y él no la desaprovecha. Y siempre vemos también que la persona que vaya, que sea calificada para la obra misionera, haya hecho trabajo de evangelista. Haya cumplido la tarea de evangelista, que él ha abierto obras, que es una persona que ama el evangelizar, ganar las almas, porque son aspectos que están relacionados con el misionero. Aparte del llamamiento personal que le hace el Espíritu Santo. La visión. Por ejemplo, una persona que diga, no, pues si a mí me mandan, yo voy. Por obediencia yo voy. Esa persona no, 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 no llena un aspecto esencial que es el llamado de Dios, la visión de Dios. Y si no que él dice, yo voy si me toca ir. Aquí no vamos si nos toca ir. Si no que es que yo siento, hay un sentido, hay una visión. Y dice, hermano, no es que yo voy si me toca ir, sino que es que yo siento ir. Y hay la visión en mí y es la pasión que siento. Y donde sea, donde sea, no importa la distancia, el lugar, las condiciones de clima, de cultura, no importa. Yo tengo el llamado, tengo la visión, estoy identificado con la visión. Es como ese Pablo que hablaba ahí, que ya dijimos, hay de mí si no predico. Es decir, él transpira misiones y se le ve. Pero una persona, pues, dice, pues, hermano, pues, ¿yo qué digo? No, si a mí me toca ir, yo voy. No, 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 ese es un rasgo que nos indica que la persona no está calificada para ir. Y podríamos hablar de muchas otras cosas más. Hermanos, que Dios lo bendiga. Y muchas gracias.